Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro concierto virtual de cuatro puertorriqueños celebrando la semana educativa. Primero que todo, muchas felicidades a todos mis compañeros, maestros, a todos los estudiantes y a los seniors que están celebrando esos logros que han tenido durante todos estos años. Este concierto de cuatro puertorriqueños tiene un tema principal que es el 6 de Puerto Rico, así que lo disfrutan mucho. Gracias Maribel. Saludos a todos. Hoy culminamos la serie de presentaciones con motivo de la semana educativa. Ha sido un esfuerzo bien grande de todos nuestros estudiantes para presentarles a ustedes sus talentos. Hoy culminamos con la presentación de los estudiantes de cuatro. Y qué mejor que nuestra música típica. Ellos van a estar interpretando sus investigaciones sobre el 6 puertorriqueño. Aprovecho la oportunidad para felicitar a los padres, maestros y estudiantes por el gran trabajo que han realizado durante todo este tiempo de distanciamiento social. Yo espero que nos podamos ver prontito en nuestra madre escuela. Así que no se hable más y los dejo con la presentación de los estudiantes de cuatro. Hola, mi nombre es Yelipe Maldonado. Estudio de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Soy estudiante de cuatro. Les quisiera decir algo rapidito. Persigan sus sueños. Nunca se rindan. Sigan adelante. Estudien para ser alguien en la vida. Y por favor, ayúdanos a mantener el COVID fuera de nosotros. Utilicen máscara, guantes. Quédense en casa. Por favor, salgan una persona por familia para evitar el COVID lo más que podamos. Y cuídense. Vamos a cuidar nuestra patria. Vamos a cuidar Puerto Rico. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Practiquen esa creatividad Para que entonces al final Cuando lo volvemos a abrazar Podemos sacar a él algo lindo de esta situación. Saludos, mi nombre es Alexa Fontanes, estudiante del décimo grado de la Escuela Libre de Música Néstor Ramón Tony de San Juan, y les voy a presentar de 6 huevos co, acompañada por mi familia. Recuerden que en estos momentos difíciles, si nos unimos como familia y ponemos nuestra confianza primordialmente en Dios, todo lo saldrá bien. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Hola, mi nombre es Peter Miranda Rosario. Les estaré presentando una pieza llamada Cifar deño en re mayor. Antes de presentarle a la pieza, espero que todos estén bien y con unión con su familia, siguiendo las debidas precauciones para que esta situación por la que todos estamos pasando y nos puedan mejorar. Gracias por ver el video. 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 Así que les dedico esta pieza. Un 6-6. harienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.